¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de Campana? Las calles limpias. Perfecto, porque hay más limpieza. Bien, no estoy muy de acuerdo porque justo ese es mi negocio de enfrente y cuando se levante el vapor va a ser un olor impresionante. ¿Me consultaron por el tema del negocio? No, nada, ¿no? No, para nada. Está bárbaro. Para mí tendría que estar arriba la vereda. ¿Por qué? Porque a veces no se puede estacionar. No, somos argentinos, somos sucios desde que nacemos, así que... Venimos de una cultura desaprensiva, no cuidamos nada absolutamente, pero yo acabo de viajar en un tren, por ejemplo, que tiene aire acondicionado y demás, y la gente se levanta y tira en el cesto y demás. Pienso que lo van a cuidar porque han puesto también hasta banquitos en cada estación de, ¿cómo se llama?, del colectivo y la verdad que... bien, ¿por ahora? ¿Usted cree que es una prioridad el tema de la limpieza? Sí, yo creo que sí, es fundamental. Prioridad para la población, para nosotros, y debería ser prioridad para los políticos de turno, los que nos están gobernando. Totalmente, las veredas son un desastre. A la mañana, ahora las veo distintas. Sí, porque la verdad que ahora parece otra cosa. Antes, ¿viste? Está muy, muy limpita. Ponerlo, no sé, en un lugar donde no perjudique a los comerciantes, ni a la gente que vive arriba, que vive en los departamentos, eso es un desastre. A mí me parece totalmente desagradable, pero bueno. Sí, mucha falta porque en sí trae más orden y limpieza para el pueblo que lo necesitamos.